Y el entrevistado es Roberto Gómez Alcibar, es un asambleísta que está planteando un juicio político a la ministra de gobierno María Paula Romo. La semana pasada que tuvo ya un encierro de dos horas aquí, intervino él durante dos minutos, pidió tres pero no era posible y básicamente resumió los argumentos de su juicio político. María Paula Romo presentó sus pruebas de descargo, si podríamos llamarla de esa manera, esto no es en realidad un tribunal de justicia sino un panel de comunicación. Asambleísta, buenos días y bienvenido. Y entre aquellas cosas dijo, sí, yo no he venido aquí a mentir, en verdad usamos bombas lacrimógenas caducadas, pero primero eso no es delito y segundo, la caducidad lo que hace es disminuir su efectividad pero no ocasiona daños a la salud, ni a los policías ni a los manifestantes. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días con todos, encantado de estar acá. Mira, yo creo que la ministra de gobierno está acostumbrada a mentir tanto que simplemente mienta hasta en lo que es evidente. Y yo quiero empezar esa entrevista con un ejemplo de eso, y es este. La gente no lo puede ver, pero lo puede escuchar. El ministro de gobierno vino aquí, se sentó y dijo, mirando de frente y con la gente al lado, que nunca se dejaron o permitieron que se tome en la asamblea. La asamblea nacional, todos lo recordamos, se la tomaron. ¿Ingresaron al pleno? Pero claro, en el pleno, aquí estoy con las imágenes y todos lo recordamos de ese día. Y dijo, nunca. En consecuencia, la ministra de gobierno está acostumbrada a mentir tanto que, claro, no fue la policía... Acá vemos aquí, ¿cuál es a su juicio la primera mentira? Que dijo, nunca permitimos el ingreso a la asamblea nacional. Y las imágenes desmierten que ella lo permitió. Correcto, hay una denuncia penal en contra del señor Jaco Pérez por parte de la toma de la asamblea nacional. Y ahí están todas las imágenes. ¿Esa es la denuncia penal que hizo Fabricio Villamar? Eso es lo que hizo Fabricio Villamar. Ahora, ¿es culpa de la ministra que hayan entrado? Esto no es causal del juicio. Esto no es causal del juicio. Es solamente para determinar con mucha claridad que, sin pestañear, puede venir y mentir aquí y en donde sea. Sobre un tema evidente, además, que es muy grave. Correcto. Déjeme ver la... Ella afirma que nunca entraron y luego dice, permitimos el ingreso. Y luego ven que sí entra la gente. Es decir, nunca permitimos el ingreso a la asamblea nacional. Nunca permitieron la toma de la asamblea nacional. Son dos cosas distintas. El ingreso es una cosa, la toma es otra cosa. La toma significa ingresar y ejercer control. Ellos ingresaron, pero no ejercieron control. Otra vez, a ver, pongámoslo. Nunca permitimos el ingreso a la asamblea nacional. Controlamos la asamblea nacional. Y si usted puede verlo, ¿usted cree que está controlada la asamblea nacional? Ah, no. No, pues. ¿Y sabe qué más? Ninguna de las dos cosas. ¿Sabes qué más? Es decir, si se permitió el ingreso y no se controló la asamblea nacional. Lo que son... lo que se controló es que no destrocen la asamblea nacional. Vea, vea, Carlos. Yo creo que... No, Roberto. Eso también es evidente. Ya cuando la... Ya la mentira... Estando adentro pudieron haber incendiado el edificio como la Contraloría. Pero evidentemente no entraban para incendiarlo. Es correcto. No, para posesionarse como nuevo gobierno. Correcto. En consecuencia, yo nunca he empezado por las mentiras de la ministra, pero creo que a partir de eso lo que podemos hacer es dejar de darle el beneficio de la duda, para que la ciudadanía lo escuche. La segunda mentira, porque... Antes de eso, vamos a la segunda parte de esta medida. Perfecto. Usted ha aprobado su caso, sin duda. Ahora vamos al fondo. Esta es una más de las cosas que ella permitió para evitar lo que se salvó allí, que es un estallido generalizado de violencia, un enfrentamiento mucho más duro, y lo que estaba como el germen de una guerra civil. Entonces, esa permisividad, ese error, esa debilidad, si usted quiere y fíjese lo que estoy diciendo, que es feo, y lo voy a decir. Esa mentira fue necesaria para salvaguardar un bien superior, que era la paz, siendo conscientes ellos, de que no podían controlar una manifestación masiva que los sobrepasaba. Yo creo que es muy difícil hacer un caso de abogado del diario para alguien que es culpable. La ministra permitió 12 días que incendien el Ecuador. No fueron tres. O sea, no es que, mira, se va a salir esto de control, aguántate un momento. No, yo. Piedra a piedra sacaron las calles de Quito y las levantaron. Tres veces atacaron la Contraloría. Esto no es parte del juicio político. Y la segunda vez que intentaron entrar a la Asamblea, ahí sí los contuvieron. En consecuencia, lo que dice la ministra es mentira. Entonces, yo nunca he empezado por las mentiras, pero es importante hacerlo para que la gente en su mente le deje dar el beneficio de la duda. Quiero enseñarle la segunda mentira. Antes de eso, lo que usted decía sobre el hacer del abogado del diablo. Hay mentiras piadosas, dicen, en cambio, en otro ámbito. ¿Esta no fue una mentira necesaria? Ya. Pero no, es que lo está diciendo hoy día. O sea, lo dijo la semana pasada. La mentira de que se dejaron tomar el pleno no fue el 12 de octubre o el 8. Fue hoy. Fue una semana, ¿no? Vamos a la segunda. Mire. En este momento, la Asamblea Nacional cuenta con un documento en el cual se ha levantado una información muy exhaustiva. Están todas las versiones. Justamente estas versiones, estas comparecencias, pueden ser argumentos muy potentes para trabajos futuros de fiscalización, control político, la propia investigación judicial. ¿Y por qué la Asamblea ya analizó el paro de octubre, Carlos? Se conformó una comisión especializada. Se conformó una comisión especializada que luego llevó su informe al pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea ya discutió. Esa es la mentira. Es decir, como ella sabe un poquito más que el resto de la gente, ella llega a los lugares a mentir, a pretender tomarle el pelo a la ciudadanía. Yo le digo algo. ¿No es cierto que la Asamblea ya analizó ese tema? No. El título, la verdad es que me olvidé de traerlo hoy día. El título del informe se llama Recuento de los Hechos. Al señor que ustedes están escuchando hablar esto es el presidente de la comisión, que dijo exactamente lo mismo en el pleno. Si ese informe no dice que el señor Vargas es responsable penalmente por haber liderado el tema del ágora, no quiere decir que no lo sea, pues. El recuento de los hechos da pie, como el mismo presidente de la comisión lo dice, a futuras investigaciones en el ámbito penal y el político. Es decir... Y ahí la segunda mentira es que ya dice que ya hay un pronunciamiento de la Asamblea sobre esto y no lo hay. Lo que hay es una cronología de hechos que a la vez se le reprochó a la comisión. Es decir, miren, esto pasó. Fueron notarios o inventarios de una serie de sucesos y no, como correspondía, fiscalizadores. Correcto. Eso es exactamente lo que hizo el informe. Y esa fue la crítica que se hizo. Pero no había más votos para hacer nada más. O sea, usted va a pedirle enjuiciamiento político y por lo tanto no, no pedirle enjuiciamiento. El enjuiciamiento se va a dar. La destitución de la ministra por mentirosas. La censura no. Ahorita lo que yo estoy demostrando antes de todo esto es que cualquier cosa que diga la ministra es solamente para salvar su pellejo. La única cosa bien que la ministra de gobierno ha hecho es salvar su puesto, porque la seguridad de los ciudadanos no existe. Ok. 6 con 53. Volvemos enseguida con la segunda parte de esta entrevista a Roberto Gómez al CIVA, la asambleísta de Creo, interpelante. Eso va a ser, ¿no? Supongo el juicio avanzará hasta el espectáculo. Sí, 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 seguro que sí. De la ministra de gobierno, María Paula Romo. Son las 6 con 53. Le reitero y proseguimos con otros detalles. Con él proseguimos en la segunda parte de la entrevista. Va a la redundancia enseguida. Cuando son las 7 y 5 continuamos con la entrevista con Roberto Gómez y la pregunta para él es ¿por qué usted considera o por qué asegura que la ministra no sabe nada sobre seguridad? Bueno, yo no lo aseguro. Yo solamente veo cuando la ministra tiene la prudencia de no hablar de economía, porque seguramente reconoce que no sabe y le iría muy mal. Cuando la ministra le va muy mal, debe tener la prudencia de no ser ministra de gobierno en términos de seguridad. A la gente le va muy mal, a la gente la matan todos los días. La gente tiene problemas muy graves para sentirse seguro. Y ahí vienen los problemas del Ecuador. Mire, yo con el tema del juicio político, primero, la gente tiene que saber qué es el juicio político. ¿Qué es el juicio político exactamente? El juicio político es un procedimiento de la Asamblea Nacional que lo que busca es remover de su cargo a un funcionario cuya permanencia en él mismo constituye un impedimento para el normal desarrollo de la nación y el desarrollo individual de los planes como ciudadanos. Lo que la Asamblea hace es sacar a un ministro que el presidente de la República pone y que no quiere salir, o que el presidente no lo quiere sacar, y que cuando está ahí le hace mal a la gente. Eso es lo único que hace el juicio político. ¿Cómo ha impedido la ministra el desarrollo del país? O el accionar de un plan de la sociedad en general. Bueno, cuando usted deja secuestrar la ciudad durante 12 días y el presidente le va preguntando el día 1 o el día 2, ¿puedes contener esto? ¿puedes contener esto para mantener el proyecto, la política pública que sea? Y la señora no lo puede hacer, pues lo que hace es dejar incendiar al Ecuador 12 días. O la inseguridad en general. Y luego, y luego viene el incumplimiento de las funciones, que es la causal específica dentro de la ley para. Y ahí viene el tema del Ecuador. El Ecuador tiene dos problemas muy graves, el económico y el problema de seguridad física. En este momento, sí. Correcto. Y el problema de seguridad física tiene que ver con el señor Jaime Vargas. Hoy, la seguridad física, la seguridad de los ecuatorianos. El señor Jaime Vargas representa un peligro para la ciudadanía en términos de que lideró unas protestas que pusieron de rodillas al Estado ecuatoriano. Las pusieron de rodillas. Y además de la violencia de sus manifestaciones, la delincuencia común, la delincuencia organizada y las manifestaciones diferentes, señor Vargas, no pudieron ser contenidas por la ministra del gobierno. Ok, ya. Entonces, lo que usted tiene que ir primero a la fiscalía a reclamar, ¿por qué no procesan a Vargas como debe? Será, lo voy a hacer, sí. Uno, uno, ya. Y no a la ministra del gobierno. Dos. Usted ya antes pinchó en hueso, aunque usted no es taurino, no sé si lo sea. ¿Sabe lo que significa eso? Bueno, probablemente, sí, sí lo sé, no lo mataron. Con una de las que le dan estocada al toro y en la primera no lo elimina, correcto. Correcto. Ustedes intentaron con Lourdes Cuesta un primer juicio político fallido, que no prosperó. ¿Esta es la frustración del primero? No, no. A JG le hice dos juicios y nadie me preguntó si era la... ¿A quién? A JG. ¿Pero juicios políticos? Juicios políticos, dos. ¿A Jorge Glass? Correcto, dos. No recuerdo yo eso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fue tan largo el tema que... En este periodo, como vicepresidente de Moreno, dos veces. Le hice juicio... El primer juicio lo mataron en el CAL y el segundo lo avancé y lo aprobó la Corte Constitucional y luego lo mataron en la Comisión. Ah, pero no llegó a celebrarse el juicio político. No, pero dos procesos. Claro, igual que el primero anterior. Ah, ok. Es que como usted lo dice es distinto. Es que igual el primero anterior, correcto. O sea, no llegó al pleno. Lo otro. ¿Sabe usted a quién está enjuiciando? A una ministra con quien su partido hizo un acuerdo de gobernabilidad. Pero no impunidad. Entonces, una cosa es gobernabilidad. Una cosa es tratar de celebrar una resolución puntual para que se pueda administrar la Asamblea Nacional y se puedan conformar la fuerza. Y otra cosa es blindarlo como se blindó a JG en la Asamblea. ¿Ha visto cómo vota su jefe de bloque respecto al gobierno? No, yo creo que el compromiso de Pachala con la Alianza P es demasiado profundo y huele muy mal desde el día uno. ¿El compromiso de Pachala? ¿Qué compromiso? El gobernismo de Pachala. El gobernismo. Yo lo digo así. Lo que está mal es que lo camufle. ¿Cómo puede parecer un diputado crítico o de oposición si vota sistemáticamente por el gobierno? Correcto. Y lo que hace él en la comisión de fiscalización cuando blinda a la ministra de gobierno siendo el voto 8 de cuando eran 7 necesarios, es impedirle al resto de los miembros de Creo que están en la bancada de que voten en el pleno de la Asamblea. Eso es lo que hacen. ¿Y sabe la conclusión que yo saco si le oigo eso? ¿Qué? Oiga, primero ponga orden en su bloque y después joda al resto. No, no, yo pongo orden haciendo lo que tengo que hacer y denunciando lo que tengo que denunciar. Roberto, no, tiene que poner orden diciéndole, señores, aquí hay una línea que seguir éticamente. No pueden ustedes ir al ritmo que Pachala les dice. Ah, no, no, no. Es que lo que pasa es que no les permite, como no pueden votar porque como el juicio no llega al pleno, Pachala con su voto les impide votar. Sí, lo entiendo. Entonces, el resto del bloque no ha podido votar. Pero usted tiene que decirle al bloque, oiga, hagan que Pachala, si a consecuencia cambienlo como jefe del bloque. Lo que pasa es que cada cual es responsable de lo que hace. Yo no me voy a detener porque el coordinador del bloque de la Unidad por el Cambio, del cual es parte del movimiento Creo, entre otras organizaciones políticas, está entregándose al gobierno. Así con claridad. Yo no voy a dejar hacer lo que tengo que hacer. Y luego viene el juicio político, claro, las causales son muy claras. Usted ya lo dijo aquí la última vez. Entonces, violar la ley, cuando la ministra de gobierno le entrega a un policía un arma que está caducada, ahí está el incumplimiento, porque el policía espera que esa arma... ¿Es un arma o una bomba lacrimógena? No, no, una bomba lacrimógena caducada. Espera que esa bomba lacrimógena funcione de una manera. Solamente con el hecho de darse la caducada en mal estado ya viola el artículo 120 del Cuescop, que lo que necesita es darle... ¿El Cuescop es qué? El Código Orgánico de Entidades de la Seguridad... Chíjole. Que se sabe de memoria esa vaina. Yo nunca había oído el Cuescop. Sí. Disponer del uso de equipos, municiones y demás materiales necesarios que se encuentran en mal estado. ¿Sabe lo que está haciendo usted con María Paula Romo? ¿Estoy fiscalizándole como cualquier otra persona? Creciéndola, dándole oxígeno, porque como no la van a censurar, y el gobierno tiene inclusive votos de los que dicen que son de oposición... Es que yo no tengo que ver qué le hago... Mire, primero que para mí su apellido y su nombre son irrelevantes porque no la conozco. Allí es el ministro que ha incumplido función y yo soy el asambleísta que tengo que fiscalizar. ¿Ella es quién? La ministra. La ministra. ¿Por qué le dice a veces el ministro? No, no, normalmente siempre le digo la ministra. ¿No quiere joder usted? Hay gente que dice la presidenta. ¿No hay la segunda implicación ahí? No, no, no. ¿Le dice de verdad? Totalmente, totalmente. Hay gente que dice la presidente, hay gente que dice la presidenta. Presidente es el nombre más amplio porque el ente es el neutral, es el ente que preside, por si acaso. Aquí viene la segunda cosa, Roberto. Y que se ocupe de hacer su trabajo, no como le dicen, ¿no? O sea, se preocupa demasiado por eso. ¿Qué quiere usted en el juicio político? ¿Destituirla? Es decir, conseguir el fin último y el beneficio que sería quitar un funcionario que como usted dice está perjudicando a la gente o evidenciarla, como ha empezado ya a hacer. Y se lo pregunto con una digresión. Ayer me permití seguir, y anteayer también, yo he estado absorto en eso, disculpen. Mi vocación política que se la debo a mi madre. Yo respiré política desde los 5 o 6 años en la casa, ya era liberal, combatí el velasquismo. Alguna vez he contado las historias de lo que hacía siendo yo activista a los 5 años. Después fue fundador de la izquierda democrática, en fin. Y además hago periodismo político desde 1975. Usted está haciendo lo mismo que hicieron los interpelantes demócratas con Trump. A ellos no les interesa ganar el juicio. Porque creen que numéricamente lo tienen perdido. Les interesa ganar la opinión pública. Y han evidenciado una serie de cosas de Trump que han conmovido a los Estados Unidos al extremo de que una encuesta de CNN ayer registraba que ya 51% está a favor de la destitución. 51%. Hay que escuchar, en cambio, las pruebas de descargo durante 24 horas, 3 días, de 8 horas a los republicanos. ¿Por qué lo digo? Porque Roberto Gómez acaba de hacer aquí lo mismo que hicieron los demócratas de ayer. Él viene a una exposición con pruebas, solo que la coordinación y la producción en el Senado de Estados Unidos era espectacular. Y aquí, y ya va a ver que en la Asamblea también no. No. Es decir, tenían tan bien libertado lo que cada uno iba a decir. Como dijo fulano de tal, plack, iba el video en ese rato. Como aseguró Mengano del cual, plack, iba el video en ese rato. Productor, chequea si puedes hoy de tarde la exposición de los demócratas en el Senado. ¿Por qué hacen lo que tú haces aquí? Y Roberto Gómez ha empezado a hacer aquí esta mañana. Él está soportando sus argumentos inmediatamente con audios y videos de lo que está diciendo. Es decir, él está probándole a la opinión pública su caso indistintamente de la que ministra sea censurada o no. Y a eso iba mi pregunta tras este preámbulo y esta dirección. Lo preocupas, Emilio, por gusto. Disculpe. De ver. De tarde a... La cara de Emilio era de terror. De tarde, acuéstate con tu mujer y con la televisión. De tarde. Descansa, hoy es viernes, de verdad. Doble placer, hermano. Vas a atender uno al lado y otro al frente. Ojo que tú eres productor, tú eres corresponsal de Telemundo aquí. Tú trabajaste en RP y los rusos no te colonizaron. Volviendo acá, Roberto. Volviendo acá. Lo importante también es tener los votos. Porque si no, esto parecerá cualquier cosa menos el afán que usted acaba de describir ahí. ¿Va a ser algo aparte de eso para tener los votos? Pero claro, pues, eso es parte de... Y yo creo que la sanción moral de la ciudadanía de la ministra de gobierno está dada. Yo creo que de los asambleistas también. Lo que tenemos que hacer es llevarlo al pleno de la asamblea. Uno tiene que ir ganando, dando los pasos sólidos en la dirección correcta. La primera es presentar, coger las firmas. La segunda es pasar la asamblea, pasar la justificación, la justificación y el tercero los votos. La ministra de gobierno es un peligro para la ciudadanía. Igual que la ministra, la presidenta del CNE. Mire, la segunda causa de su juicio político es que ella tiró bombas lacrimógenas caducadas a los lugares de acogida humanitaria. Y con lo que ella dijo aquí, en su programa, quisiera que vean esto. No haya sucedido, pero se dio en un contexto de enfrentamientos violentos. La policía no fue a buscar a nadie en sus casas. La policía no fue a buscar a nadie en una reunión política o en un acto de protesta contra el gobierno. Es de hecho, disculpándome, porque hace unos minutos bombas lacrimógenas han caído cerca de dos universidades. Me disculpo. Y me ha tocado lanzar una bomba en las instalaciones de la universidad. Entonces, ella admite que ocurrió. Correcto, pero... Solo lo explica. Dice que se dio en un contexto de violencia generalizada. No, esa parte no la pude cortar bien. Mi aboproducción es el mío mismo, ¿no? Pero la parte original, que es que no fuimos a buscar a nadie en sus casas, pero fueron a buscar los lugares de acogida, que equivale a lo mismo. Es donde la gente está... No solamente están en una situación pasiva los manifestantes, pero hay personas de la sociedad civil, de los organismos internacionales, estudiantes, diciéndoles a los manifestantes, vean, señores, la violencia no es el camino. Vamos a conversar, hablemos con el gobierno, y luego viene la ministra y los gasea, y pide disculpas. Usted pide disculpas porque no es responsable. Así clarito, ¿ah? Y eso es una violación del COIP. Si usted impide, en grave conmoción, realizar tareas sanitarias, tiene hasta 10 o 13 años de cárcel. ¿Cuándo comienza el juicio político? ¿Cuándo debe estar previsto el comienzo del cronograma? Yo ahorita toque primero decirle al presidente de la Asamblea Nacional que tiene que calificarlo en el cálico. Y ahora la van a blindar y dejarla en la impunidad ahí o esperar que pase demasiado tiempo, ¿no? Yo creo que... ¿Cuándo lo debe calificar el CAL? Yo creo que en los próximos 10 días. ¿Cuánto? Ajá. Es decir, que en el cronograma daría como que para la segunda quincena de febrero eso puede ser. Sí, sí. Va a ser su carnavalazo. Como fue en diciembre del año pasado, pero no es el mío, es a la gente. Porque mientras la gente sigue en ese cargo, la gente la van a seguir matando en la calle. Yo le digo así, cada asambleísta que la blinde con su voto es el responsable político de cada muerte y cada robo que se dé inicialmente en el Ecuador. Y si hay que enfrentar nuevamente la amenaza de Vargas con ese ministro de gobierno, será responsabilidad de esos asambleístas. En el CAL yo estoy seguro que Cristina Reyes va a votar a favor. ¿Usted sabe cómo va a votar Patricio Donoso? Miren, sería una sorpresa. Espero que no se evidencie también su compromiso. ¿Usted sabe cómo va a votar Patricio Donoso? No, no lo sé todavía. Ya verá. 7 y 16. Roberto Gómez, alcibar, asambleísta de Creo, con las motivaciones y fundamentos para su juicio político a María Paula Romo, quien él sostiene es un peligro para los ciudadanos por las razones que acaba de explicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!